¡Vámonos a la rica receta de cocina! ¡Adelante, Carolina! Ya sé hambre y es lunes de receta y el día de hoy preparé unos taquitos. ¿A poco no todos gustan los tacos? Deliciosos, claro. Hasta nosotros vamos a poder hacerlos. Claro, pero déjame decirte que estos taquitos son bajos en calorías porque los ingredientes están deliciosos y fíjate, van a tener col morada, calabacita, espinacas, tomate, cebolla morada, ajito, aguacate, tortillas y un aderezo de chipotle delicioso. ¿Y cómo los vamos a preparar? Súper sencillo. Bueno, pues en nuestro sartencito favorito vamos a agregarle un poquito de aceite y vamos a agregarle también nuestro ajo bien picadito, mi querido Doc y Yaret. Y ahora sí, vamos a agregarle las juliancitas de cebolla morada. Y una vez que ya se acitronó ahí un poquito, que esto es delicioso porque en este momento ya se perfuma absolutamente toda la cocina. Y ahora sí, vamos a agregar la calabacita, ¿ok? Y vamos a agregar también el... Vamos a agregar también el col y vamos a agregar el tomate. Hay que calentar por otra parte nuestras tortillitas en un comal o bien, a quien le gusta, calentarlas directo a la mesa, como usted lo propiera. Le agregamos espinacas y vamos a poner un poquito de sal y pimienta para dar un rico sabor. Y este guisadito es el que vamos a agregar a nuestros taquitos. Porque mucha gente me dice que el lunes lo prefieren para dejarlo sin proteína animal. Entonces, este es una excelente opción para comer este tipo de taquitos. Cero colesterol. Cero colesterol. Así es. Vamos a agregarle una rebanadita ahí de aguacate. Y un toque de... Y un toque de aderezo de chipotle que a todos nos encanta. Le puedes poner también tantito limón. Y listo, estos taquitos saben deliciosos para prepararlos. Y me gusta también para que sea una cena ligera. ¿Qué les parece? Quiero 13. ¿Cómo? No, no, yo con tres tengo. Les recuerdo que todas nuestras recetas las pueden encontrar en multimedios.com para que las siga a pie de la letra y cocine, señora. Que tenga bonito lunes. Esta fue la receta. La receta. Gracias a la rica receta de cocina. Al regresar en las noches del fútbol, Aldo de Nigris, Balconea, Adrián, Marcelo, ¡No volvemos! ¡Esto es... ¡Viva el fin!